¡Vamos hablando claro con Nelson Salazar! ¡Viernes, señoras y señores! Terminamos esta semana ¡Full Camello! Mañana se estrena el Satírico, póngase pilas ¡Ajá! ¡Ay, ay! ¡Wow! ¡Hablando claro con el Sol Salazar! Mañana estrenamos el Satírico No olvide de ponerle like Muchísimas gracias por ese gran apoyo No olvide de apoyarnos Que no vivimos del aire No olvide de colaborar, de apoyar Necesitamos también sostener este proyecto Este proyecto que iba a decir político ¡Hablando claro! ¡Saludos para todos! Dice acá Doménica Loquillo en los que preguntan Él se vendió Lo más chistoso es que la gente que opina eso Son los que generalmente nunca colaboran Es decir, es chistoso Porque dicen ¡No, no lo hagas! Y no son capaces de colaborar con un dólar Dos dólares, tres dólares Bueno, yo no me voy a detener en eso Pero obviamente sí tengo que decir eso Obviamente apoyen, colaboren Porque eso es importante Nosotros no vivimos del aire De hecho, si yo le pregunto a la gente ¿Cómo vive del aire? No va a decir No tendríamos dificultades económicas Así que gracias a todos los que apoyan Gracias a los que creen Gracias a los que invierten A los inversionistas A los que tienen el Open Mind ¿No? Para poder captar, aprender Y poder tener una alternativa Yo creo que Básicamente lo que vamos a hablar con Álvaro Que ya es un amigo habitual de nuestra casa Ya hemos tenido varias conversaciones Me da mucho gusto que muchas personas Hayan tomado una decisión Luego de analizar, pensar Recuerden que esto es decisión de ustedes Nosotros lo que hacemos acá es Simplemente darles esta opción Es algo cierto, es algo real Ya les he comentado mi criterio acerca del tema Gracias a todos mis amigos Bienvenidos Hoy conversamos con Álvaro Viteri En específico Nos va a explicar de manera más concreta Y ya con ejemplos De cómo se trabaja Que a pesar de que parezca ahí Una máquina de futuro Hacer este tipo de Conversiones Inversiones, negocios o apuestas Son muy complic... No es tan complicado, perdón No es tan complicado Siempre y cuando se tenga la habilidad ¡Listo! Vamos entonces a darle paso A nuestro amigo Álvaro Viteri De inmediato para empezar el diálogo En esta mañana de viernes Mis queridos amigos A viernes Mi querido Álvaro ¿Cómo está? Buenos días Mi estimado Nelson Feliz fin de semana Empezamos a disfrutar ya Cambiar de temas Sí, por supuesto Es bastante interesante Y yo eso les decía a la gente Ahora que estábamos empezando Que me da mucho gusto Que particularmente personas Empiecen a darse cuenta A aceptar Como una alternativa ¿Verdad? Como algo que podrían hacerlo Sin necesidad de que esto se convierta En una obligación Ahora que estamos en este tipo En esta pantalla Álvaro va a poder compartirnos Algunas gráficas Testimonios Y ahora se puede ver incluso El número de teléfono Mucho mejor ¿Ya? Que ahí podemos ver Atrás de... ¿Cómo es la? Elevave 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 Ya la tienes Ya le dije Ya lo dije bien Elevave A ver Álvaro A ver Hoy estábamos Hablando Está el número El número también abajo Está el número abajo Está el nombre Y para cualquier contacto Que ustedes puedan hacer Anotan y le llaman ¿No? A ver Álvaro Cuéntanos un poquito ¿Cómo es esto De poder ganar? De poder ganar Hasta 500 dólares Siendo conservadores Tengo entendido Que hay gente Que si se dedica Un poquito más Gana más Cuéntanos esto Chéverísimo ¿Puedo compartir pantalla? Todo Puedes hacer Compartir todo Cuidado Vas a compartir otra cosa Me dice El anfitrión Inhabilitó Las funciones De compartir pantallas Ah caramba A ver A ver Déjeme ver Es algo mío Sí Sí Porque en esta No soy yo el anfitrión A ver ¿Y cómo Yo tengo que apretar Algún botoncito? Explícame Se supone Se supone Que donde dice Compartir pantalla Debería aparecerte una Si le haces click Al verde Asumo que eso es en el Zoom ¿No? Sí Yo estoy en el Zoom Dice Permitir que varios Participantes Compartan pantalla Cuando tocas en Compartir pantalla En tu Zoom Ahí está Ya Prueba 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 Perfectamente Ahí está Oye Oye ¿Qué es eso? Esa niña guapa Es mi hija Bueno Bueno Primero que nada Quiero Ser Absolutamente Transparente Con las personas Que han tenido La gentileza De acompañarnos A lo largo de estas semanas Porque Les felicito Porque la única forma Y lo primero Que les va a enseñar No la academia El trading Es a desarrollar Su capacidad analítica Su capacidad de recibir Buscar Sintetizar información Y después usarla De forma práctica Porque tampoco sirve de nada Conseguir información Si no la uses ¿No es cierto? El chiste es usarla Y usarla rápido Porque el mercado Te da oportunidades Pequeñitas Son estrellas fugaces Que hay que agarrarlas Sobre la marcha O las pierdes Entonces Quienes ya están llegando A la cuarta Reunión con nosotros Pues están ya En ese proceso De aprender A tomarse el tiempo De evaluar información La persona Que se encarga De capacitarse Jamás es engañada Porque no pueden ¿No es cierto? A los que les engañan Son a los que toman Reacciones Y decisiones Estomacales ¿No es cierto? Entonces Quiero ser bien claro Con lo que podemos Y no podemos lograr Con este estudio Entonces la primera cosa Es que Nadie en la empresa Eleve No mi persona Porque adicionalmente Yo también soy un estudiante Y adicionalmente Estoy un estudiante Empezando Me falta muchísimo tiempo Para convertirme En un profesional Ya No somos asesores Ni podemos decirles Absolutamente Qué hacer con el dinero Me han explicado Muchas personas Para decirme Oye invierto aquí Invierto allá Yo les digo Invierte en tu cabeza Esa es la mejor inversión Tú no te vas a estafar nunca Y si te estafas Y no te levantas A las clases Pues ya sabes A quién le reclamas Claro Él no se va a poder escapar Ni volar del país Ni nada Te va a seguir persiguiendo Por el resto de la vida Entonces invierte en ti Los resultados del estudio De las personas Que van a ver En este día de hoy Son producto de gente Que se ha dedicado Que le ha puesto constancia Y mentalidad No le ha puesto necesariamente Cantidad de horas gigantescas Ha hecho un estudio inteligente Y un uso inteligente Del tiempo Ok Pero esto no quiere decir Que necesariamente Porque él ganó tanto O consiguió tal cosa A mí necesariamente Me tiene que ir igual O mejor Ok Depende de cada uno Porque hay distintos tipos De mentalidad Distintos hábitos de estudio Entonces cada ser humano Es distinto Y cada resultado Es distinto Ahora Si hay un cierto patrón No es cierto Si le dedicas Cierta calidad de estudio Por cierta calidad de tiempo Con cierta calidad Calidad de consistencia Lo más probable Es que entres Dentro de la media De los resultados Perfecto ¿Qué otra cosa Es importante De terminar Antes de empezar Que existen Miles de opciones Gratuitas Y pagas Para estudiar Profesionalmente El trading institucional Nosotros LVD Academy Somos Solo una de ellas Tu obligación No es quedarte Con la versión De Álvaro Viteri Ni la sugerencia Amable De Nelson Salazar Sino ir a buscar Otras opciones Claro Y si después Volver acá A conversar Con nosotros Porque De las opciones Fuimos la mejor Que entre costo Y beneficio Pues bienvenido Seamos compañeros Y si no Qué bueno Que te abrimos la mente Y te fuiste a estudiar Porque lo único Que sería triste Es que esto No hubiera servido Para nada Claro Eso es interesante Álvaro Decir a la gente Que La escuela Es una opción Y que la gente Puede buscar También Su camino Totalmente Y lo de contrario El internet Está lleno ¿No es cierto? ¿Qué es lo que Hacemos nosotros Los estudiantes Cuando ya nos metemos A desarrollar Esta habilidad ¿No es cierto? Y quiero poner Un caso específico El 13 de septiembre El día martes De esta semana Esta semana Ha sido una semana Extremadamente movida En los mercados Y cada vez Que se mueve el mercado Quiere decir Que nuestras vidas O se facilitan O se complican Por eso La importancia De entender Lo que está alrededor Del mundo del trading Porque está involucrado Con tu vida Claro En la medida Que el dólar sube El dólar baja El oro sube El oro baja El petróleo sube Eso afecta directamente Nuestra calidad de vida Y tú estás Tomando decisiones Sobre tu persona Sobre tu familia Sobre tu negocio Y cómo tomas decisiones Si no tienes idea De en qué mundo Estás parado Claro No basta con las noticias locales Tienes que entender El contexto global Porque todos los días Y cada vez Nos estamos conectando más Con el contexto global Álvaro Solamente para Álvaro Para ponerte en contexto La gente está viendo hoy Ahorita Solamente la pantalla Y la voz nuestra Nos están escuchando Te lo comento Para que de pronto Cuando estemos conversando Puedes Dejar de compartir Para que nos vean ¿Verdad? Y luego seguimos Y compartes Nos ven, compartes Nos ven, compartes Para que se vuelva dinámica Y la gente No solamente vea la pantalla Ahorita Porque todos Lo que están viendo ahora Son la pantalla Y dice 13 de septiembre Solamente como sugerencia Álvaro Pero nos están escuchando Excelente, excelente Buenísimo el dato Es más Déjame Porque podríamos hacer Una cosa Diferente Y es Cerramos esto acá Estamos en vivo Y en directo Mis queridos amigos Aprendiendo Ya de primera mano Aprendiendo más Ya en efectivo El tema del trading Por acá Preguntan todavía Porque hay gente Que se va uniendo ¿No? El trading ¿Qué es esta magia? ¿Qué es esta cosa? Podemos ir medio Ya lo hemos hablado Pero siempre hay gente nueva No, me encanta Me encanta Qué bueno que la gente Pregunte Por favor Pregunten 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 a mí Preguntenle a Wikipedia Preguntenle a amigos Busquen gente Que tenga Información veraz Y busquen siempre A ver Busquen al que le fue mal Pero también busquen Al que le fue bien Claro Porque el que le fue mal Por algo le fue mal ¿No es cierto? A no ser que le haya caído Una piedra del cielo ¿No es cierto? Algo hizo Equivocadamente Que determinó Que tenga resultados Negativos Y busquen al que le está Yendo bien Porque Y ahí ustedes escojan Si ustedes quieren Que les vaya mal Síganle al que lo hizo mal Síganle al que lo hace bien Claro En la vida funciona muy bien ¿No es cierto? ¿Qué es el trading? El trading es una serie De disciplinas De estudios De conocimientos De habilidades Que uno aprende De forma formal Como aprende economía Odontología Marketing Cualquier Es una carrera ¿No es cierto? En la que Básicamente Lo que nos enseñan Es a desarrollar Una capacidad Mental De análisis ¿No es cierto? De recopilación De información De síntesis De esa información De ejecución De esa información Eso en la primera fase La siguiente fase Nos ayudan a hacer Y es imperativo Si tú eres una persona Impaciente Sal corriendo Del trading No es para ti Te va a ir pésimo Porque vas a empezar A hacer cosas Por emoción Por velocidad Vas a querer Tener resultados A la carrera Y ese tipo De cosas Te van a generar En este caso Grandes pérdidas Entonces ni te metas En esto Claro Tienes que aprender A desarrollar la paciencia Yo soy absolutamente Impaciente Y estoy hasta Meditando Para poder Porque quiero Que me vaya bien Entonces tengo que Aprender a A la bestia Que está dentro Metida ¿No es cierto? Parte de eso Es el desafío Y lo otro Es aprender a desarrollar Lo que se llama La resiliencia A aprender Y ganar Hay una linda anécdota Que tengo Mi papá Y el señor Rodrigo Paz Eran socios En algunos negocios Varias veces Les fue bien En una especie Como de Sorteos Que hacían Años atrás 20 años atrás Y finalmente El tercero O el cuarto Les fue mal ¿No es cierto? No ganaron tanta plata O perdieron plata Inclusive Y el señor Paz Le decía A mi papá Es que los negocios Y la vida Son como el fútbol Un domingo ganas Un domingo pierdes Un domingo ganas Pero siempre te queda El siguiente domingo Siempre hay ese chance Tú no te puedes Para seguir intentando Perdiste el domingo No Al siguiente día Tienes que bañarte Levantarte Y ponerte A entrenar otra vez Toda la semana Para volverte a enfrentar A la vida El día domingo Y si no es de este año Será el próximo campeonato Esa es una cosa Muy bonita Y que buena Que buena comparación Álvaro Porque la gente Bueno Siempre tiene miedito A las cosas desconocidas Pero por ejemplo No tiene miedo Al fútbol Que es súper conocido Y es Funciona igual Incluso tú vas Y dices A ver Yo le apuesto A ver Vamos a ver Que pasa Y pierdes Luego ganas Luego pierdes Luego ganas Pero siempre está La sensación De que El próximo domingo El próximo periodo La próxima temporada Y así es la vida ¿No? No puedes haberlo escrito mejor De eso se trata el mercado En esta Tú aprendes a desarrollar A hacer elástica Tu capacidad De perder Y de ganar Porque adicionalmente Tienes hasta un formato De simulador Entonces tú estás En el mercado Y lo vamos a ver Este rato Te lo voy a mostrar ¿No es cierto? Tú estás en el mercado Operando con datos reales Con situaciones reales Con crisis reales Con la economía real Del mundo Tú estás viendo Fenómenos Dramáticos Suceder en frente tuyo Esto es como un reality Pero heavy ¿No es cierto? Pero las apuestas Que estás haciendo Las decisiones Que estás tomando Son en un simulador Entonces el dinero Que estás usando Es de chiste Perdiste un millón De dólares Quiere decir Que has hecho Un montón de decisiones Pésimas Por eso perdiste Pero la plata En realidad no la perdiste Porque no había plata Era una plata de chiste Y si te ganaste El millón de dólares Pues no abras Botella de champán Porque en realidad No te ganaste nada Pero sí es bueno Porque tus decisiones Fueron correctas Y estás practicando ¿No es cierto? Eso es Que yo conozca Esta es la única profesión Que tiene un espacio De práctica Cero riesgo Yo no he visto Que en las universidades Haya un espacio Para que construyan Los arquitectos Casas Que si se caen No pasa nada Y si se muere la gente No pasa nada Porque después se levantan Y dicen Ah, era chiste Todo era simulación ¿No es cierto? No existen No existen pacientes Para hacer prácticas Que les saques O les operes De práctica Acá existe eso Entonces esto te ayuda A desarrollar esa habilidad Y que es importantísima Porque finalmente Perder y ganar Es algo que es Innato a nuestra vida Y si no tienes Desarrollado esa habilidad Como la tenía El señor Paz ¿No es cierto? Él estaba Contra acostumbrado A perder y ganar Pues vas a tener Una vida muy dolorosa Y además No vas a querer Dar acciones Porque perdiste una vez Porque tomaste decisiones Equivocadas Porque no analizaste Te lanzaste De buenas a primeras Y vas a decir Ok, esto no es para mí Me retiro Nunca más lo vuelvo a hacer Nunca vuelvo a tener Álvaro ¿Podemos ver ejemplos? ¿Podemos ver una muestra? Entremos a eso entonces Gracias A ver Esto entonces decíamos 13 de septiembre ¿Qué pasó el 13 de septiembre? Entonces ¿Cómo empieza La mañana de un Aspirante a trailer Profesional? Primero 7 y 15 de la mañana Vemos las noticias Las noticias son las que marcan Todo el acontecer De la situación del mercado ¿No es cierto? Los profesores nos han enseñado Por ejemplo Una de nuestras fuentes Se llama el Forex Factory ¿No es cierto? Y en este Forex Factory Se van publicando Las distintas noticias Alrededor del mundo Que van a tener impacto En los mercados Cuando encuentras Una carpetita roja Como esta Quiere decir Noticia de alto impacto Esto puede mover Las bolsas del mundo Los precios De los distintos Este Piezas Que participan En el mercado Atento a esta noticia Porque puede Hacer un terremoto ¿No es cierto? Ok Las amarillitas Quiere decir Que no pasa nada ¿No es cierto? Nada se va a mover Y también hay Anaranjaditas Que en este caso No hay ninguna por aquí Ok Entonces 7 y 17 Yo paso a ver Cómo amaneció El dólar Entonces vemos Que el dólar Sigue cayendo Ha tenido Varias semanas De caídas En su cotización Y abajo Por acá abajo En el 1707.50 Ya Y como yo Opero por mi decisión Hay Mil Distintas Inversiones Que puedes hacer ¿No es cierto? Puedes invertir En petróleo En gas En materias primas En el trigo Yo invierto en el oro ¿Por qué? Eso es lo que tú has decidido Por tu decisión Personal Mi decisión Y la decisión Tiene que ver Con que es el más Suavito Entonces para los más Flojitos Los más lentitos Los menos arriesgados Los más miedosos Pero que igual Quieren probar El oro Está para ustedes Porque Se mueve poquito No hace grandes Movimientos agresivos Entonces Tus errores No te salen tan caros Por eso básicamente Estoy en el oro Por que soy miedoso Entonces 7 y 18 Me paso al oro ¿Y qué pasa con el oro? Diagnóstico de la semana Pues que el oro Viene subiendo En cambio Siempre el oro Y el dólar Se corregionan Inversamente ¿Por qué? Porque el uno Es reemplazo del otro Cuando la economía Está mal El dólar está débil Tú te pasas al oro Porque el dólar Es un resguardo De valor Históricamente La gente Ha usado el oro Para ahí guardar Su valor ¿No es cierto? Ahora el problema Es que es re poco práctico Ahora si la economía Está fluyendo Los negocios Están sucediendo Pues es mucho más fácil Tener cash Y el dólar Es la mejor opción Entonces depende De cómo está comportándose La economía El uno Funciona a la inversa Del otro El dólar Va para abajo El oro Va para arriba Entonces Tenemos un buen Diagnóstico del día Para el oro Por lo visto Pero Estamos amenazados 7 y 30 Se van a entregar Los resultados Del CPI CPI Es cómo va El consumo En los Estados Unidos ¿No es cierto? Y en la mitad De una recesión Esto puede ser para arriba Perdón Este era el empleo Puede estar para arriba Para abajo El diagnóstico Que decían las noticias Es que el mes anterior No hubo variación El empleo estuvo igual Se esperaba que Esta en martes La noticia sea negativa El empleo ya decaído En los Estados Unidos Pero nadie sabe La realidad Hasta que no se ve Y se publica la noticia 7 y 30 en punto Sale la noticia Y resulta ser Que con lo que todos esperábamos Era que los resultados Sayan negativos Pues no fueron negativos No creció una locura Pero salió positivo No pasaron 30 segundos Que se sintió inmediatamente El remesón en el mercado ¿Qué pasa con El oro El oro Se cae inmediatamente Mira Toda la franja Esa franja roja Fue una caída De casi 40 puntos Cuando tú dices caída ¿Qué significa Que el precio baja? Exactamente Muy bueno En el comentario Estaba en 1732 Se fue a 1696 Pero además En cuestión de minutos Dice así Si tú te quedaste Atrapado con el precio En contra Te acabas de pulverizar Si no tienes Lo que se llama El stop loss Porque tú tienes En tu programación Del programa En el que tú trabajas Una teclita Que te dice Que te pregunta ¿Cuánto está dispuesto A perder hoy Hoy 13 de septiembre Señor Salazar? Entonces dices Oiga mire Yo quiero ganarme 10 Y estaría dispuesto A arriesgar un hito Si el mercado No funciona Como yo espero En vez de irse para abajo Se va para arriba Cuando ella ha perdido Un dolarito Ahí me saca ¿No? Y el sistema Es automatizado Entonces Si se va para arriba Te saca de la sesión Cierra Apaga la sesión Entonces tú Ya estás de afuera Entonces Un dolarito Eso era lo planificado Si no le pones La instrucción Al computador Puede suceder Cualquier cosa Y ahí sí Que te agarre confesado Claro Pero pierdes Lo que tienes Para invertir Pierdes lo que hiciste En esa apuesta específica ¿No es cierto? Tú puedes Determinar exactamente Yo quiero Ganarme 10 Contra 1 Entonces tú haces El porcentaje De proporción Que quieres hacer Entonces Cuando dicen Que el 95% De la gente Que hace trading Pierde plata Yo les digo Es verdad Pero hay Un dato Extra Que no se está comentando Y es que El 99% De los que perdieron Es porque No pusieron Lo que se llama El stop loss El pare la pérdida Teniendo esa teclita Que hacer No lo hacen Porque la gente Somos así Somos gente Descuidada Somos gente Y por eso Esas personas No deben hacer trading Si eres de las personas Que cuando se sube al carro No se pone el cinturón De seguridad Y cuando le dices ¿Por qué no te pones? Es que nunca me he chocado Y yo manejo súper bien Por Dios No hagas trading Eres un peligro Para la sociedad En las calles Y es un peligro Para ti En el mercado Y un peligro Para el mercado Claro ¿No es cierto? Tú vas a tener Grandes problemas Con el trading Entonces Eso pasó con el dólar Entonces Acá tenemos Como digo El oro Pum Se fue para arriba Mientras que el dólar Se fue para abajo Exactamente opuestos ¿Qué pasa En mi situación personal? Yo primero Que no llegué temprano La noticia Me agarró tarde Me despuidé Por minutos Haciéndome el desayuno Y de repente Veo que ya había perdido 20 puntos De esa caída Entonces esto es como El surf ¿No es cierto? Si la agarras Al comienzo Y eres bueno Llegas hasta la plaza Y te bajas de la tabla Así Listo para tomarte una cerveza Y la gran mayoría De la gente Se cae de la ola En el camino ¿No es cierto? Porque no tiene las habilidades Los buenos Agarran completa las olas Y los malitos Entramos un ratito Y salimos Entonces yo entré Recién Habiendo empezado la caída En el 32 Yo lo agarré apenas En el 12 Y había perdido 20 puntos Y me quedé un ratito Porque me dio miedo Como ya estaba muy abajo Podía rebotar Porque siempre Como ves el precio Baja y sube Baja y sube Entonces hay un momento En que ya toca piso Y se vuelve a ir para arriba Y si tú estabas apostando A que se baja Y se va para arriba Quedaste en contra Te sale negativo Si no pusiste stop loss Puede ser un problema Entonces yo dije Entro un ratito Entré en el 12 Llegó al 8 Me salí Gané 4 puntitos ¿No es cierto? Mi esposa Que acaba de empezar Yo tengo ya 12 meses estudiando Mi esposa empezó La semana pasada No ha pasado Por el proceso De pérdida y ganancia Que te va dejando Una huellita ¿No es cierto? Entonces no eres la misma persona La primera semana Que es toda ilusión Todo hermoso Que cuando ya has tenido Algunas pérdidas En el camino Pues ella Entró en el 1708 Y se salió En 1696 Le ganó 12 puntos Su gestión fue infinitamente Superior a la mía Yo gané Ese día 852 dólares Mis apuestas Cada puntito Fue de 50 dólares Quiere decir Que a mi cuenta Le saqué un 3% De rendimiento Mi esposa En su cuenta De chiste La mía era real Con dinero de verdad Ella en su cuenta De chiste Practicando Le sacó 11% De rendimiento Lo cual es una locura El banquero El profesional Dentro del banco Que hace este tipo De operaciones Tiene por contrato La obligación De hacer No más de 5 No menos de 5 Promedio a la semana Quiere decir Que mi esposa Le duplicó El resultado Y yo me quedé Por debajo De ese señor ¿Cierto? El banquero Está haciendo Exactamente Lo mismo Que nosotros Está invirtiendo En trading Está viendo Los mismos gráficos Lee las mismas noticias Lo que estamos aprendiendo Las personas Que estamos estudiando Trading en Elevate Es hacer Lo que hace El banco ¿Con el dinero De quién? De todos nosotros Claro Eso te iba a decir Y es chistoso Porque Es muy chistoso Porque al final La gente dice Yo no quiero arriesgar Mi dinero ¿Verdad? Y es chistoso Porque lo pones En el banco Y hay otro man Que ni te conoce Que está arriesgando Tu plata Obviamente Como tú decías Tienen márgenes Porque tampoco Pueden Pueden perderlo todo Pero le están sacando Y hablemos De proporciones De todo un país Imagínate Y no solamente En trading Sino invierten En préstamos Invierten acá Invierten por allá Por eso el negocio Es puyante Con plata ajena Esa es la belleza Y ahí es donde Hace sentido Hacer esta reflexión De Si igual Lo van a invertir En el trading ¿Qué pasa si en lugar De que lo inviertan ellos Lo invierto yo Porque finalmente El cariño Que yo le pongo A mi plata Es diferente Al que Yo soy 100 dólares En una gran pozo De 100 millones De dólares ¿No es cierto? Entonces nadie Le va a poner especial atención Y por eso es que Me ofrecen 5% Al año Entonces a usted Que es uno más del montón Le vamos a dar 5% Ahora si usted quiere Un tratamiento personalizado Pues personalícelo Y hágalo usted mismo Y podría ser Y Álvaro Y podría ser también Que por ejemplo La gente no arriesgue todo Es decir No es que vas a coger Y vas Por decir Por decir Tienes un capital Reunido De toda tu vida De 20 mil dólares Por decir Toda tu vida No vas a coger 20 mil dólares Y lo O sea Empieza poco a poco Suavecito Despacito Como para ir viendo Digo yo No o sea Tampoco vas a poder Arriesgar Todo en un solo negocio De hecho 100% Y así mismo Es como te enseñan Los profesores Por eso inclusive El primer mes Los primeros dos meses Dependiendo de tu nivel Y tu nivel de dedicación No te dejan pasarte A la puerta real Tienes que seguir En la cuenta de simulación Tienes que ir volando En el simulador Oye Álvaro Y tu esposa Se habrá sentido contenta 3 mil dólares Pero de chiste nomás Aunque lo tuyo Que era real Tampoco es malo 800 dólares En un día No para nada En una hora Esa es la parte buena Que tú aprendes A disfrutar Y a comer Porque 800 3 mil dólares Me voy ahorita A gastarme en las tiendas Así fuera verdad Esa no es una actitud seria Ni una actitud nacional Bueno Hoy día gané Chévere Mañana puedo perder Claro Claro Y eso es lo que te enseña Tener cabeza fría Para manejar con humildad Las ganancias Y con humildad Las pérdidas Porque están allí Todo lo que sube baja Claro que sí Claro que sí Y eso es importante Eso es chévere Eso es chévere Porque lo que estamos Mencionándoles a la gente Que nos está viendo Es un dato real Son cosas ciertas Es lo que está haciendo hoy Algún departamento Que tiene todos los bancos Y que la idea es que Nosotros podamos hacerlo En el tiempo que tengamos En el chance Que usted lo quiera hacer Y puede tener una alternativa Siempre lo voy a decir Una alternativa Sigamos con las evidencias Álvaro Sí Vamos un poquito Más rapidito Ok Evidencias Esto es como Es una clase En vivo y en directo Ok Y en el día de ayer Tuvo una bajada Increíble Luego de la noticia Que salió Y sabemos Que cada una de las personas Que estamos aquí Que las noticias Están diseñadas Simplemente Para llevar el mercado A donde ellos Quieren que llegue Ok En todas las bajadas Porque obviamente Nosotros operamos Con la tendencia Mayor La tendencia Diaria Que ha sido Pajista completamente Estos puntos Podemos aprender Del señor Jonathan Gutram Entonces ve Estamos trabajando Estamos con los profesores Que sobre la marcha Y viendo el mercado De verdad Y las ideas Las situaciones Pasar en tiempo real Ahí nos van enseñando Noten esto Miren aquí Y uno va tomando nota Y va aprendiendo En la medida que más ves Estos jeroglíficos Pues terminan Sin parte de su vida Álvaro Un dato interesante Antes de seguir Escuchaba que decía alguien Las noticias A veces están diseñadas Para mover los mercados ¿Cierto? Absolutamente Y eso es parte De lo que Este tipo de Trading que hacemos Nosotros Porque hay varios tipos Este tipo de estudio No de inversión No confundir inversión Con trading Trading es del estudio Y la aplicación Que hace el tipo Que es profesional Lo convierte en un trader Porque pusiste plata En algún lugar Y eres trader O estás haciendo trading En lo más mínimo Eres un inversionista Como que compraras Una casa Un departamento O te pongas un negocio Eres un inversionista ¿Sabes? ¿Sabes Álvaro? Lo que yo conocí De una persona Que por ejemplo Le paga A otro amigo Para que le haga trading Entonces Le da la plata Y le dice Por ejemplo No, no estás haciendo trading No, inversión Le está dando la plata A un amigo Para que él haga trading Sí, le dio Mil dólares Mil dólares Y le paga Un billetito Y dice El man Es bacán Claro El man no hace trading Asumo que el panda Que lo está haciendo Está sacando más Por supuesto Y está bien O sea, como digo Eso es lo que me gusta ¿No es cierto? Yo no quiero hacer pizzas Yo no sé cocinar Contrato a una persona Me voy a un restaurante Y me como una burguesa ¿Por qué? Porque no me gusta cocinar Yo no la sé hacer Es la historia de la Gracias a Dios Hay gente que hace las cosas Que nosotros no sabemos O no queremos hacer Si no quieres estudiar Contrata a alguien Ahora a cambio de eso Vas a tener que perder Un porcentaje Y lo vienes haciendo Hace 300 años Se llama banco Porque tú te mantienes En la ignorancia Y no quieres aprender Pues cedes el 95% De tus rendimientos Como no has hecho Una conciencia De la cantidad Salvaje de plata Que estás perdiendo Yo tuve una cuenta Así soy de ignorante Y estoy justamente ahora Transformando mi cabeza Yo tuve 100 mil dólares En una cuenta corriente Corriente O sea ganando absolutamente cero Durante 5 años Cuando hice el cálculo De cuánto había perdido Si hubiera aprovechado Lo que hace el banco Perdí 7 millones de dólares Cuando lo digo Me da ganas de llorar todavía Claro Pero la ignorancia Es atrevida Dicen Entonces Ahora No quieres sufrir Mantente en la ignorancia Para que ni siquiera sepas La plata que pierdes O Sufre un ratito Desarrolla la habilidad Y empieza a manejar Tú mismo tus platas Y veamos casos de gente Que lo está haciendo Ok, dale ¿Cómo están viviendo Ya su experiencia? Cuatrocientas personas Cuatrocientas personas Cuatrocientas personas Cuatrocientas personas Cuatrocientas personas Yo me llamo Marte May Yo me encanta operar en comunidad Y todo lo operando Me gustaría saber chicos ¿Cómo les puedo llegar? Yo le pedir a Puerto Rico 2% de cuenta Dos por ciento Aquí Caminés Desde Cuenca, Ecuador Ciento diecinueve dólares Y el marrador de Las Vegas Doscientos cuarenta y nueve positivo Doscientos cuarenta y nueve positivo Doscientos Doscientos dólares Doscientos dólares Cienso cuarenta y siete dólares Quince por ciento de rendimiento En la locura Cienso veinte dólares Cienso veinte dólares Diez por ciento Doscientos cuarenta y nueve dólares Todo esto pasó entre ocho y nueve de la mañana Del martes No se fue martes 13 El trece pasado Hace dos días Entonces Estás hablando de una habilidad Que antes de entrar a la oficina O desde la oficina En tu celular Entras un ratito Te acompañas de tus compañeros Analizan el mercado Si tú no tienes mucha experiencia Escuchas lo que dicen Si tienes algo que opinar Opinas Y acto seguido Entras Tú eres responsable Cien por ciento de tu entrada De tu salida Y si es que te fue bien Pues te llevaste cien, doscientos, trescientos O etcétera Y vamos a ver casos diferentes Esto es un profesional El profesional en el mismo horario Y esto es un poco lo que quieres que entienda la gente Porque les muestro distintos casos Es porque Todos estamos jugando con la misma masa Pero hay unos que saben hacer unos floreros hermosos Otros hacemos un perrito Y otros hacemos una bolita Pero la masa es igualita ¿No es cierto? El profesional hizo en la misma hora Treinta y dos mil dólares Y el dueño de nuestra compañía Que también fue estudiante El propietario de la empresa Elevate Y otras cuarenta empresas Es un billonario en Houston Tiene más de dos mil millones de dólares Obviamente tiene una Tiene una billetera más grande Pero sacó el mismo ocho por ciento Que el profesional Él se ganó el día martes Tres punto cinco millones de dólares En un día En una hora Yo gané ochocientos El profesional ganó Treinta y dos mil Y el que tiene además Un poco de conocimiento Y una billetera grande Claro, más plata, más inversión Tres punto cinco millones Obviamente mientras más plata Más divertido es de este juego Claro, pero también Asumo que cuando pierdes Debe ser más doloroso Pero obviamente vas creciendo Vas creciendo Pero yo digo una cosa Álvaro, yo digo una cosa Bueno, la gente que tiene plata Que está muy bien Los millonarios Yo siempre he escuchado Que la gente que llega A cierto nivel De nivel económico Ya no trabaja Sino que hace que la plata Trabaje para ellos Y asumo que es El tema de inversión No solamente en trading Sino que ya te meten Que compran terrenos Que venden terrenos Que ponen un restaurante Y también le ponen La plata en la bolsa ¿Verdad? Y juegan un poco Con el mercado Y ganan plata Pero yo Ok, tal vez no voy a llegar A los niveles Del super hiper millonario Ojalá algún día Pero siendo más conservador 800 dólares En una hora O en mediodía Chutica Oye Son casi más Del sueldo básico Que se puede ganar una persona ¿No? En un mes O sea En un mes de trabajo Y de sufrimiento Y de ocho horas La invitación Nuevamente Elevate Es una alternativa En el mercado Pero es Valdrá la pena Si le metí cuatro años A meterme una carrera Hice doce años de colegio He estudiado hasta el cansancio Y resulta ser Que termino mi etapa de estudio Y termino haciendo Uber Porque el mercado Y esa es parte Como no fui capacitado Para hacer análisis Nunca se me ocurrió Evaluar Si es que lo que yo iba a estudiar Tenía espacio el mercado Tenía futuro Simplemente Ah, a mí me gustan Pucha Las leyes Y soy un abogado Más de una larga fila De abogados Que no tienen trabajo ¿No es cierto? Si hubieras tenido trading En tu colegio Como les enseñan En Dubai Desde el sexto grado Tú tienes capacidad analítica Entonces cuando vas a tomar Una decisión ¿Qué es lo que haces siempre? Primero Ves distintas opciones Revisas las opciones En base a eso Tomas una decisión Y avanza ¿No es cierto? Nunca te lanzas Es que a mí me gusta Un cuatro años de estudio Y después resulta ser Que no había trabajo Ya sabía Desde hace cuatro años Todo el mundo sabía Que esa plaza No tiene espacios ¿Para qué te metiste? Claro No puede ser solo Por el estómago Que toma decisiones Caposegundo policía Wilson Morocho Que está también estudiando ¿Y cómo le está yendo? Tiene dos semanas Mi nombre es Wilson Morocho Tengo dos semanas De estar estudiando trading Al principio Se me hizo complicado Se me hizo difícil Porque no entendía nada Era como haber empezado A tomar clases de Chile Pero con el tiempo Que ya llevo He aprendido un poco De la terminología De los métodos Un poco de las herramientas Que se utiliza en el trading Te invito A dar este gran paso A tomar esta gran decisión Que con mucha disciplina Mucha paciencia Y sobre todo Con mucha mentalidad Vamos a lograr muchas cosas Chévere 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 Por acá me dice Amar Ok Mi nombre es Germán Viteri 81 años Tengo 81 años No tiene edad Y ahora un excelente Alumno de trading Bacán Quiero un poco más De independencia económica Y creo que puedo Convertirme en un ejemplo Para las futuras generaciones Para los que tienen Todo el festival Completo de pretextos Acá ya me utilizamos De pretextos A los 81 años Debería estar pensando En acordarte de tu vida Y estar en tu En tu sala de viejitos Haciendo nada Este señor está Haciendo trading Aprendiendo Pero esa es una Pero esa es una Muy buena forma De jubilarse también Digo Aprender buen trading Ir de mañana Ya vengo mijita Voy a hacer billete Listo Hice billete Digo Este Por acá nos dice Omar Novoa Te enseñan a analizar Los gráficos Para que luego Tú aprendas Y hagas tu propia inversión Exactamente Nadie te va a dar Haciendo las cosas Nuevamente Si no quieres estudiar Hay bancos Hay especialistas Hay un montón De opciones del mercado Que hacen lo que tú No sabes hacer Y te cobran Por tu ignorancia Entonces tú vas a pagar Plata Sea que estudies O sea que no estudies Ahora Mantenerte en la ignorancia Seguramente te va a salir Infinitamente más caro Que meterle un poquito De tiempo Un poco de plata Un poco de esfuerzo Y tú apropiarte Entonces siempre hemos dicho Que es mejor Que te regalen el pescado Cuando quieran Y cuando puedan O tú aprender a pescar Y decidir Cuando te comes Del pescado Porque fue producto De tu decisión Y tu trabajo Eso es lo que estamos Diciendo a la gente Ojo Y otra cosa Antes de entrar A los modelos de estudio Álvaro Hay una opción Hay una Que está pasando Que son personas Que hacen trading Yo por decirte Soy un experto en trading Y yo les digo Yo les capto su dinero Yo les hago trading Con su plata Y yo les pago Y a veces la gente dice Si la verdad Yo no quiero hacer Y ahí No ponen peros Acá el asunto es Aprender a hacerlo Para que no Te vean La cara O no te estafen Sino que tú mismo Lo realices Y tú mismo Se haces responsable De lo que ganas Y de lo que pierdes Y cuando se ve Y cuando se ve El otro caso Perdón Álvaro La gente contenta Toma mi dinero Es cierto Y ojo Que no es que lo uno Reemplaza lo otro Yo tengo un trader Profesional Que me genera Porque yo sé Que mi proceso De aprendizaje Va a tomar Unos cuantos Meses y años Entonces cuando yo Entendí eso Dije ¿Por qué voy a dejar De poder ganar Una platita adicional Si puedo contratar A una persona? Ahora como ya estoy Capacitado Conversé con Seis diferentes Profesionales Vi sus ofertas Analicé qué eran Las seguridades Que me daban Y escogí el que me pareció Que era el más profesional De todos Entonces Él hace su trabajo ¿Lo viste? El profesional Viste el que ganó 32 mil dólares Entonces él hace su trabajo Y yo hago el mío Yo gano 600 Gana cifras más importantes Álvaro Por acá preguntan Por acá preguntan Si es que Realmente se necesita Grandes cantidades De dinero Para poder Empezar Con mil dólares O sea Puedes empezar Con 100 dólares El tema es que Es proporcional ¿No es cierto? Aprendiste a desarrollar A sacar 2% al día 2% De 100 dólares Son 2 dólares A la semana 10 Al mes 40 dólares Es excelente Es excelente Estás haciendo Una súper buena gestión Pero como tu capital Es chiquitito Ganas 40 dólares No va a cambiar tu vida Pero tienes las colas Abastecidas ¿No es cierto? Si hubieran sido Mil dólares Lo que tenías incorporado Que tú mismo Sigue siendo tú el responsable Con ese 2% Estás sacando 20 dólares 100 a la semana 400 al mes Ya estás hablando Del básico Claro Con tus propios mil dólares Más capital hay El señor dueño De nuestra compañía Tiene un fondo De 50 millones de dólares Hace 8% Que es un súper rendimiento En los dos Es 4 veces más arriba Pero además Tiene 50 millones de dólares Entonces Como bien dijiste Cuando pierde Está perdiendo 23 millones de dólares Pero cuando gana También gana 8 millones de dólares Entonces es una locura Ok Vamos con Los modelos de estudio Sí Tenemos ya Que ir terminando Ok Tenemos un modelo Que le llamamos El lento pero constante ¿Qué es lo que tiene la academia? La academia Tiene una escuela online Estamos online Nos ven desde todo el mundo Hay estudiantes De 100 distintos países 8 idiomas distintos Tienes clases en vivo Los días Entre semana 7 5 horas de clases en vivo Que tú entras Y ves la clase Y puedes conversar Con el profesor ahí mismo Y si no puedes entrar Hay 2000 horas De clases pregrabadas Todo un año Desde todos los diferentes niveles Básico Principiante Intermedio Avanzado Ya están grabados Entonces tú puedes ir siguiendo El orden de las clases Esos son más o menos 14 horas de semanales Lo que se le está pidiendo A la gente Que es un esfuerzo Pero no es imposible Es que le dé Dos horas al día Una al estudio Y una a la práctica Que si lo ves Son las horas que te jalas En el auto O en el bus ¿No es cierto? O viendo televisión O viendo series O viendo noticias Hay esas dos horas Vas a hacer un sacrificio Por un tiempo Pero para recibir Una habilidad Que te cambia La forma en la que Generas dinero Para toda la vida Entonces ahí es donde La gente tiene que tomar Decisiones Le metí cuatro años De una profesión Que no ejerzo O le meto seis meses A una actividad Que tiene que ver Con el corazón De lo que hacemos todos Que es generar dinero Que no es fácil Como tú dices No es que es fácil No es que tú siembras Y va a florecer Hay que hacer un trabajo Como todo en la vida Hay que meterle empeño Meterle consistencia Porque si vas una vez A la semana Y te sales dos No sirve para nada Entonces La matrícula Tiene un valor de mil cincuenta La pensión vale ciento cincuenta Como ya me dijeron Y si le va tan bien ¿Por qué no regala las clases? Yo soy estudiante Te estoy compartiendo Vete al cine Si le va tan bien ¿Por qué no regala Entradas al cine? Yo te recomiendo Es una película No soy un propietario Del estudio Ni del cine No hay que ver ¿No es cierto? Ciento cincuenta al mes Mínimo se requiere Que estudies seis meses Eso serían dos mil doscientos al año Se puede pagar Con tarjeta de crédito Y aquí viene Y empezar a volverte Una persona financiera Porque si el banco Te va a cobrar doce por ciento Por ese préstamo Que te hizo Pero tú estás En cuotas De ciento ochenta y cuatro dólares Al mes Pero Tú en cambio Estás ganando Uno por ciento No dos al día Uno por ciento a la semana Son cuatro al mes Cuarenta y ocho Al año ¿Quién está ganando más? Tú o el banco Tú pues Entonces con tu propio ingreso De tu estudio Estás pagando la cuota Y te queda todavía Treinta y tres por ciento De ganancia Por primera vez Tú estás trabajando Con el dinero del banco Y no el banco Con tu dinero Aprendiste A hacer trading Y lo estás usando Prácticamente Y tenemos finalmente Un curso Que está cerrado Se vendió ya Pero he pedido Un permiso especial Para que si el día De hoy Hay Creo que son Cuántas personas Bueno Te cuento cómo es Casi 500 personas Están viendo el programa Este en lugar De las 12 horas Semanales Lo vas a hacer En 3 horas semanales 40 horas al mes Este es un curso Intensivo Cero teoría Solo práctica 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 Estar en frente De la pantalla Viendo En esas 3 horas 3 horas a la semana Quien no tiene 3 horas a la semana Por favor Invéntate un mejor pretexto ¿No es cierto? Mismo Puedes estar en cualquier nivel Desde básico No tienes la menor idea Hasta gente que quiera Pulir su técnica Este tiene un valor De 2 mil dólares Ese curso de 3 meses 40 horas Se paga también Con tarjeta Al 12% Te da una cuota De 166 dólares al mes Que sale de tu propia gestión Porque tú estás Sacándole 4% al mes 48 al año Tú pagaste Sacaste 3 veces más De lo que te costó El curso Pero además El curso te enseñó A hacer esa habilidad De hacer dinero Con el dinero A lo largo de la presentación Han estado viendo ustedes Allá abajo Que dice Elevatefirstclass.com Slash registro Sí Ese es el lugar Donde ustedes pueden entrar A ver más información Ver otros desgloses de cosas Están en los mismos paquetes Y si quieren inscribirse Para una charla Un poco ya más profunda Conmigo En la que yo les puedo Atender otro tipo de preguntas Ya más ad hoc A sus necesidades Y ahí está tu número de teléfono Por si acaso Está en tu número de teléfono Y también es el teléfono De este tenemos 10 cupos Me dieron el chance De abrir 10 cupos Estas personas van a entrar Atrasadas al curso Pero la idea es que Los dejamos de entrar La siguiente semana Los igualamos Con el resto del curso Y ya después Siguen avanzando En este intensivo 40 horas en 3 meses 12 horas al mes 3 miserables horas a la semana Ok Muy bien Mi querido Álvaro Tenemos una cooperativa Que vendiendo el valor De hacer que la gente Se eduque En finanzas Nos ha ofrecido La posibilidad De tener financiamiento Entonces Vía celular O vía Este mail www.elevate8firstclass.com Slash registro Pueden hacer las preguntas Y ahí también Averiguar sobre este tema Del financiamiento O también a tu teléfono celular ¿No? Si señor Listo pues Listo Mi querido amigo Álvaro Bastante interesante Siempre lo voy a sostener La gente que de pronto Sienta temor Es normal Sentir temor De lo que se desconoce Cuando uno ya conoce Ya le pierde El temor Y el miedo Pero Con claridad Lo que hemos dicho Esto de acá Es una opción Esto de acá Es un aprendizaje Álvaro Lo ha dicho Desde el principio Usted puede Averiguar por internet Puede averiguar Otras escuelas Puede hacer lo que usted Desee La información está Para que la gente Al menos Tenga la opción Esto lo están haciendo Otras personas Esto lo está haciendo El banco Ahora hágalo usted Si así bien Lo quiere Álvaro Tus palabras Para despedirnos Bueno Primero que nada Siempre agradecerte Por este espacio Agradecerle a las personas Que están enterándose Sobre esto E invitarles A que Abran su mente Frente a esto Y frente a múltiples Oportunidades El mundo Está viviendo Uno de sus momentos Más interesantes En términos de crecimiento Y expansión Pero si tú Decides meterte En una concha El problema Es que el mundo No se va a paralizar Porque tú no quieres avanzar Claro Te va a poner a un lado Te va a dejar guardado En un lugar Y va a seguir avanzando Entonces Estas herramientas Para entender El mundo del dinero El mundo de hacer Lo que hacen Las grandes fortunas Dinero con el dinero Lo que hacen los bancos Es algo que se va a poner Absolutamente vigente Lo hemos conversado A lo largo De los siguientes años Entonces Si tú no tienes La habilidad De poder entender Estas cosas Vas a tener Decenas de oportunidades Enfrente tuyo Y como no vas a saber Escoger O vas a escoger mal Y te van a dar en la cabeza O No vas a entrar Y las vas a perder Y qué pena Que en la época En la que más opciones Hubo para que las personas Cambiemos nuestra realidad Y que seas socios De diferentes proyectos Desde tasas chiquititas Porque es que no tengo plata Vas a poder ser dueño De un departamento Con 200 dólares No del departamento completo Pero un pedacito Y que te va a botar Un pedacito de alquiler Pero si no entiendes Cuál es el bueno Y cuál es el malo Pues vas a dar Un paso atrás Y vas a seguir Trabajando de 9 a 5 Atrapado dentro De la rueda Del hámster Y lo que queremos Es liberar personas La educación Ibera Muchas gracias Álvaro Nos vemos En otra oportunidad Para seguir hablando De trading Gracias Buen día Chao Vamos a esperar Que nuestro amigo Ok Ahí está Álvarito Y vamos a acomodar Nuestra pantallita Creo que está ahí Mis queridos amigos Creo que ha sido Una clase Bastante didáctica Bastante didáctica De las que hemos tenido Con Álvaro Ya hemos Conversado Ya varias veces Con Álvaro Entonces esta charla Particularmente ha sido Mucho más Didáctica Espero que les haya gustado Insisto Esto no es obligación Para ustedes Esto es simplemente Decidir Ver Ver No es una estafa Por si acaso No se vaya Y para que vea Que no es una estafa Si usted no quiere hacer No lo haga Si usted no quiere invertir No invierta Si usted no quiere arriesgar Su dinero No arriesgue Está en todo su derecho Ok Está en todo su derecho De tener guardadito Pero si usted tiene Y dice Bueno yo voy a aprender Y voy a arriesgar Solo esto Es como Yo a veces Les he dicho Que quiero poner un negocio Y yo si quiero poner un negocio Quiero poner un negocio Y digo voy a arriesgar Tengo un capital Y yo voy a decir Ese capital Lo voy a poner Y si pierdo bien Y si no 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 me arriesgo Por el miedo de las vacunas Porque En medio pones un negocito Y te cae la Te cae la mafia hermano Y puchica Trabajar para los choros Por eso no me arriesgo Mis queridos pillolines Hoy tres en punto de la tarde Nos vemos con noticias Y a las ocho de la noche El karaoke Apoyarán Apoyarán porque Iván también necesita Ganar su platita Chao chao Hasta la próxima ¡Giop! Hablando claro con Nelson Salazar Si deseas informarte y divertirte A la vez Satirico Vamos hablando claro con Nelson Salazar Te informo y me divierto a la vez Bienvenidos pillolines Desde aquí La información ¡Wow! Hablando claro con Nelson Salazar Hasta la última gota de sangre Hablando claro con Nelson Salazar ¡Eh! ¡Compañerito! Hablando claro con Nelson Salazar ¡Y ahora! Hablando claro con Nelson Salazar Te amarás la gusta rica, ve, rica Hablando claro con Nelson Salazar ¡Ja, ja, 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 ja! Hablando claro con Nelson Salazar Hablando claro con Nelson Salazar ¡Era posible! ¡Bienvenidos mis pillolines!